Este viernes el Alcazar de Segovia ha sido el escenario de la reunión de la Mesa de las Cortes y la Junta de Portavoces de Castilla y León, una iniciativa que se pretende llevar a todas las provincias de la región. Entre los asuntos de más actualidad han destacado las respuestas tanto del portavoz del PSOE, Luis Tudanca, como del Grupo Popular, Juan José Sanz Vitorio, a los ataques de fuego amigo provenientes de sus propios partidos. Yo lo que le digo es que yo desde luego, como Secretario General de los Socialistas de Castilla y León, todos los cargos del Partido Socialista en esta tierra, todos los militantes, estamos ocupados y preocupados en esto, en las urgencias de Segovia y su mejora, en la reversión de los recortes del Partido Popular, en la garantía de las pensiones y su actualización. Estamos ocupados en que los empleados públicos aumenten su salario el año que viene, en cambiar un gobierno de España que ha hecho las políticas más crueles y más autoritarias que haya conocido nunca este país. Yo lo desconozco, pero en todo caso, si hay otros dirigentes del Partido Socialista que están en otra cosa, será su responsabilidad y responderán ante los militantes, como hacemos en un partido que tiene mecanismos absolutamente democráticos para que se vote. Somos el partido más democrático que hay en este país y los militantes decidirán cuál es el futuro, pero Pedro Sánchez y los dirigentes del partido, no puedo creerme que estén en otra cosa que no sea en mejorar la vida de los españoles. Le aseguro que yo estoy realizando las funciones del portavoz, en mi condición de viceportavoz, porque así lo ha decidido el presidente del grupo, que coincide también con el presidente de la Junta y el presidente del partido. Y efectivamente, el procedimiento para nombrar portavoz es proponerlo al grupo, porque es el grupo quien tiene que elevar la decisión a la mesa y firmarlo los componentes de los grupos. Por lo tanto, se está siguiendo el procedimiento habitual. Y a partir de ahí, le aseguro que yo estaré donde considere el presidente y mi grupo que puedo ser más útil. Y le aseguro también que lo que no tiene ninguna relevancia es si voy a ser portavoz o no. Ha sido criticada por gente que tiene serios problemas en su grupo, que lo que debería hacer es ocuparse de los serios problemas que tiene en su grupo, que jamás ha dado explicaciones de algunas cuestiones que en Zamora todavía siguen sin ser explicadas, de la que era responsable en su anterior etapa también municipal. Y es curioso que quien ha criticado, es verdad, que desde las propias filas, con una torpeza y una miopía política probablemente sin precedentes, no tiene la más mínima talla para poder censurar o criticar a Rosa Baldeón. Eso es lo que es.